Este espacio cierra tres jornadas intensas de ideas, experiencias, propuestas, dedicadas al fomento de la integridad y la prevención de la corrupción, con el fin de reflexionar acerca de la mejora en la confianza en nuestras instituciones públicas y del valor que se obtiene de ellas, y por supuesto, para preservar nuestro Estado social democrático de derecho. Doña Heise, Doña Sandra, Don Iván y Don Miguel, en nombre de la Contraloría en general, les agradecemos muchísimo su disposición de aceptar esta invitación para compartir con todos nosotros durante este decimoprimer Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. Es un honor que nos puedan acompañar. Estoy segura que en este espacio lograremos identificar algunos aportes útiles para construir una visión prospectiva con el propósito de prevenir la corrupción pública desde nuestros ámbitos. Voy a abrir la dinámica con una breve reflexión sobre el contexto del tema y la problemática que trae a esta mesa de reflexión, tópicos que se han ido abordando a lo largo del Congreso. Primero, partamos del hecho de que hoy tenemos muchísimo más claro que la corrupción pública no solo tiene costos para la hacienda pública, sino que sus efectos se extienden a toda la sociedad. La corrupción disminuye la calidad de los servicios públicos y encarece y retrasa inversiones que son necesarias para nuestra población y para la economía de nuestro país. Se trata de un problema, como todos sabemos, bastante complejo, que aleja a la sociedad del óptimo económico y que tiene efectos negativos sobre el bienestar de todos, pero que afecta con mayor fuerza a los estratos más vulnerables de nuestra población. Por tanto, su costo real va mucho más allá de lo que se sustrae a las actas públicas y se manifiesta en los efectos negativos sobre el desarrollo económico y social costarricense. Como les mencioné el primer día del Congreso, Costa Rica ha descendido en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, lo que indica una preocupante tendencia. Y la mala noticia es que se ha demostrado que una disminución en este índice impacta desproporcionadamente el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres, acentuando así nuestra brecha social. Por otra parte, un aumento en este índice podría impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto de Costa Rica, igual que lo podría hacer para otros países de renta media. Ahora sabemos también que es mucho más eficiente evitar los actos de corrupción que intentar reparar los daños una vez que han ocurrido, porque cuando un acto de corrupción se presenta, el daño está hecho y su recuperación total es difícil y es bastante improbable. Esto de prevenir la corrupción implica que tenemos que buscar formas para modificar los incentivos y los comportamientos y los patrones culturales de quienes gestionan las instituciones públicas y de quienes interactúan con estos, desde el sector privado y desde la ciudadanía, porque recordemos que la corrupción no es un tema solo del sector público. Se requiere de un enfoque en los mayores riesgos de la gestión pública, como son los asociados con la gestión del potencial humano, la gestión de las adquisiciones y las autorizaciones y permisos otorgados en las instituciones públicas. Eso está más que comprobado y así lo ha definido el MISICIC, que es el mecanismo de seguimiento de las convenciones contra la corrupción. Además, desde el punto de vista de las oportunidades, sabemos que la transparencia en la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son reconocidos elementos disuasorios y promotores de la probidad. Además, necesitamos fortalecer los sistemas de control interno en nuestras organizaciones, particularmente con énfasis en el ambiente de control. De nuestras encuestas nacionales de percepción sobre la prevención de la corrupción, uno de los principales aprendizajes es que en instituciones que trabajan de manera consciente para reforzar aspectos básicos del ambiente de control, tales como la capacitación del personal en temas de promoción de la ética, la definición clara de los puestos, roles y funciones, la definición de ideas rectoras, normas sobre conflictos de intereses y la transparencia en la información pública, entre otros aspectos más, son instituciones en las cuales existe menor presencia de casos de corrupción pública. Por tanto, trabajar en aspectos relacionados con el ambiente de control es una inversión efectiva para promover la probidad y prevenir la corrupción. En esto quiero hacer un comentario relacionado con estos enfoques de control interno y otras iniciativas sobre promoción de la integridad pública o los modelos de cumplimientos. En este aspecto tenemos que tener presente que existe un solo sistema de control interno integrado con la gestión institucional de riesgos. Recordemos que uno de los temas o uno de los enfoques a modificar es que la gestión de riesgos debe ser integrada, como lo manifestó anteriormente doña Jessica Víquez en su exposición. De modo que las responsabilidades se pueden asignar y distribuir a distintos actores y unidades institucionales, pero siempre articulado a nivel institucional y bajo un solo sistema de control interno. Tenemos claro también que requerimos de un enfoque preventivo e integral para que se puedan generar los incentivos y modificar el comportamiento de las personas, tanto en el sector público como en el sector privado. En este contexto, la coordinación y el liderazgo de todas las formas de control son cruciales para prevenir la corrupción de manera efectiva y por eso estamos aquí reunidos. El combate a la corrupción no puede recaer en una sola institución o en una sola agencia de control, sino que requiere la colaboración de diversos actores, así como el fortalecimiento de la gestión pública y del ambiente de control. En este contexto, el objetivo de este panel es que podamos identificar algunos desafíos y propuestas futuras para fortalecer la integridad y prevenir la corrupción en la gestión pública de manera articulada. Para cumplir con este propósito que es tan retador, voy a ir formulando una serie de preguntas o de ideas que giran alrededor de los ejes que están propuestos en la Estrategia Nacional y Prevención de la Corrupción, que es la que llamamos ENI. Esta es definitivamente una propuesta más concreta con la que cuenta el país para promover la integridad y prevenir la corrupción, sin dejar de lado, por supuesto, todas las acciones que siguen nuestro país en cuanto a la detección y sanción de los actos de corrupción. Sin embargo, la estrategia por sí misma o incluso el cumplimiento en plazo de acciones aisladas que ahí se proponen o de su plan de implementación tampoco es el objetivo. Debemos ver los resultados, que es el objetivo, es lo más importante, e ir cerrando filas dentro de los esfuerzos de control para promover que las estrategias, los planes y las acciones articulen entre sí y que se vayan logrando los objetivos propuestos. También debemos articular todos los distintos tipos de controles para promover los resultados deseados. Y es ahí donde nos encontramos nosotros con nuestros roles de órganos de distintos tipos de control. Para esto, la dinámica que vamos a seguir en esta discusión será la siguiente. Voy a dar un espacio de cinco minutos a cada uno de ustedes para que nos den su percepción acerca de la problemática de la corrupción pública y de las acciones para su prevención desde su ámbito de acción. Incluso, si nos pueden sugerir cómo podríamos articular de mejor manera, sería estupendo. Doy entonces el inicio dándole la palabra a Geisel Díaz para que se refiera por cinco minutos acerca de la visión de la Defensoría de los Habitantes en la prevención de la corrupción pública, sugerencias para articular y también que nos comparta algunas de las estrategias que están llevando adelante. Entonces, cinco minutos. Muchas gracias. Un reto. Lo tiene. Primero, agradecer a la Contraloría de quien nos consideramos ya cómplices de esta iniciativa que esperamos anualmente. Creo que todo el funcionariado público para formarnos en diferentes temas que nos permitan generar una gestión más eficiente y efectiva. Desde la Contraloría nos han propuesto esta reflexión y desde la Defensoría lo que consideramos es que nosotros en materia de lucha contra la corrupción hicimos una apuesta en el 2004, precisamente en ese tiempo en el cual se aprobó la ley de control interno, en el 2, en el 2004, la ley contra la corrupción y nosotros optamos por trabajar en el tema de la transparencia, fomentar la transparencia como una forma de atender o de luchar contra la corrupción, pero además como una forma también de prevenir. Le damos un contenido específico a la transparencia y esto implica también la posibilidad de poder evaluar esa transparencia en el sector público. Para nosotros transparencia es acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y pusimos ahí un componente también de datos abiertos que viene a ser muy importante de cara precisamente a fortalecer el acceso a la información. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Que Costa Rica ha evolucionado en algunos de estos componentes como lo establecen las mediciones que se han hecho por siete años consecutivas en el índice de transparencia que promueve la institución, especialmente en acceso a la información. Sin embargo, no así en otros rubros que consideramos que son, que están definitivamente muy atrás. ¿Qué es en rendición de cuentas y en participación? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo primero que en los procesos de rendición de cuentas no hay involucramiento real desde el inicio de las y los habitantes en los procesos de la gestión pública. entonces al final se termina rendiendo cuentas sobre temas que no le interesan en muchos casos a la ciudadanía o sobre, o se deja de decir o rendir cuentas sobre los temas que realmente son de peso. Creo yo que eso es un punto de mejora muy importante a nivel institucional y en el tema de participación ciudadana si bien el país tiene una normativa que establece espacios definidos en materia de participación lo que nos estamos encontrando es que es muy atomizada pero además muy ineficiente. al final de cuentas la gente lo que dice es para qué participo qué significa esto me llamaron para consultarme algo y qué sigue después y eso pues está generando una suerte de letargo digamos en la evolución de los procesos de la participación. Si nosotros utilizamos todos estos componentes digamos que la relación o el resultado sería un resultado virtuoso si nosotros tenemos el acceso a la información como deberíamos tener una ley de acceso por ejemplo ahora el gran reto siempre pero además ese acceso a la información viene acompañado de la posibilidad de empoderamiento en derechos de las personas de la participación de las personas a partir de la información que reciben eso permitiría mejores diría yo incluso auditorías ciudadanas mejores procesos de veeduría ciudadanas como se les dice en otros países y eso implicaría también tener alerta a la población en relación con lo que está pasando son pocas personas pero muy eficientes las que al final de cuentas terminan denunciando nuestras instituciones desde el punto de vista de lo que pueden captar a partir de la información que reciben qué está pasando en este caso por qué en este caso está sucediendo eso tengo esta información y la analicé pero en muchos casos son la excepción no la regla entonces pasar de esa transparencia activa de promoción de acceso a la información definitivamente para la defensoría tendría que ir acompañada de fortalecimientos de procesos de participación ciudadana precisamente en el marco de la gestión pública y de la revisión seguimiento fiscalización de esa gestión pública desde los habitantes y por supuesto que también procesos de rendición de cuentas que tengan más coherencia de una u otra forma y que no se limiten a simples informes de labores no sé si está bien muchas gracias porque luego vamos a retomar el tema entonces ahora le daría la palabra a doña Sandra muchísimas gracias muy buenos días doña Marta compañeros que conforman esta mesa de reflexión personas que nos están acompañando aquí en el auditorio y por supuesto todas las personas que nos están siguiendo de manera virtual para el caso del Tribunal Supremo de Elecciones indiscutiblemente el tema de la corrupción es un mal que nos está afectando a todos indistintamente del tipo de institución que sea y hemos venido trabajando por supuesto en temas propios para atacar así como lo mencionaba doña Heysel y fomentar el tema de la transparencia el tema de la integridad a nivel institucional pero empezando desde dentro desde nuestros colaboradores y colaboradoras justamente porque de una u otra forma el que estemos bien adentro hace que nuestros servicios indiscutiblemente vayan enfocados y vayan siendo íntegros hacia la población usuaria de nuestros servicios de esta forma entonces hablamos de procesos de planificación desde y bien y bien lo decía que exponía hace unos hace unos momentos en este en este foro el proceso de planificación tiene que ser integral los procesos de planificación tienen que llevarse a cabo de una forma participativa indiscutiblemente participativa no solo desde el punto de vista de los altos jerarcas verdad que en el caso de nosotros pues hemos tenido esa gran ventaja el involucramiento de nuestros jerarcas en estos procesos jerarcas alta dirección pero también ese involucramiento esa participación activa de nuestras personas funcionarias en el proceso de definición de hacia dónde o de cuáles son las situaciones que tenemos problemáticas y por supuesto hacia dónde debemos dirigir la estrategia institucional no solo funcionarios sino indiscutiblemente nuestros usuarios en los procesos de planificación que estamos realizando a lo interno de la institución para la definición particularmente de la planificación estratégica y táctica hay una consulta particular a personas usuarias justamente porque necesitamos conocer entonces la visión del otro lado de la acera pararnos del otro lado de la acera y justamente identificar qué es lo que ellos necesitan de esa forma definimos perdón la entrega de valor público de esa forma podemos entender cuál es el efecto y el resultado que queremos en la población usuaria de nuestros servicios a veces y hasta hace unos años muchas de las instituciones se nos quedan justamente pegaditas en esa visión hacia adentro nada más pero la visión tiene que ser siempre hacia afuera siempre pensando en que nosotros somos funcionarios públicos nuestras instituciones están dadas a dar servicios a la población y justamente necesitamos entender y saber qué es lo que ellos necesitan entonces el proceso de planificación tiene que ser un proceso participativo también tenemos que abrir espacios de comunicación de integración al interno de las organizaciones por lo menos el año pasado les cuento la anécdota particular del tribunal a raíz de una solicitud expresa de la presidencia del tribunal se realizó una consulta a toda la población institucional indistintamente de su puesto fue para todos más de mil y tantas personas que conformamos la institución y se hizo esa consulta justamente para conocer desde su opinión desde su óptica esas necesidades administrativas y organizacionales para el mejoramiento de los servicios y por supuesto para el mejoramiento de los ambientes laborales así que se abrió ese espacio fue una una consulta a la que le llamamos sentémonos a conversar justamente porque ese era el fin de manera muy distendida que las personas se pudieran explayar en sus respuestas en el sentido de poder opinar con respecto a lo que nosotros estábamos haciendo como organización entonces esos espacios también son absolutamente necesarios y concluyo aquí entonces doña Marta no está bien doña Sandra me parece interesante el tema de la planificación estratégica y la comunicación interna nos gustaría escuchar cómo estos dos elementos tan importantes tan estratégicos podrían aportar en la prevención de la corrupción justamente doña Marta esta posibilidad de abrir espacios de comunicación es absolutamente fundamental justamente porque necesitamos esos mecanismos de comunicación para que las personas funcionarias y personas por supuesto usuarias sientan la confianza de que los servicios de que el trabajo que estamos desarrollando es transparente es íntegro y si no les damos esa oportunidad de poder reflexionar con respecto a este tema indiscutiblemente la gente no siente la cercanía y seríamos entonces una o bueno seríamos un colectivo de organizaciones que no generan confianza ¿verdad? que ese es un elemento fundamental en la generación de valor público la confianza que las instituciones están generando en nuestras personas usuarias de cualquier tipo de servicio entonces el proceso de planificación tiene que ser consciente tiene que ser motivado tiene que ser objetivo tiene que definir claramente lo que se quiere hacia dónde se quiere llegar de una manera prospectiva incluso así que hay una vinculación absoluta de acuerdo muchas gracias ahora le doy la palabra a don Iván igual que los compañeros doña Marta muchísimas gracias por la invitación y vamos a ver me toca un poco difícil porque en mi casa hay un cuarto de un hermano mayor que se llama Procuraduría de la Ética Pública y desde aquí que me devolví esas vacaciones de 10 años que me dieron este he estado muy claro en respetar esa esa particularidad que nosotros esa es un área que si tiene contacto con el público pero el resto de la institución históricamente se ha se ha enfocado en su cliente que es la administración entonces esa es una particularidad que tenemos sin embargo creo que que el trabajo que ha desarrollado la la Procuraduría de la Ética Pública es muy importante a lo cual yo le agregaría la visión que tengo yo por haber estado como Procurador en alguna época de mi vida haber estado 10 años fuera y ver que el tema de la de la lucha contra la corrupción es una una constante en las grandes organizaciones privadas y vuelto otra vez a estar en esta situación yo adelanto a mí nunca me gustó el nombre de la ley me parece que es prejuiciada decir corrupción evitar la corrupción en el funcionario público partimos partimos como una presunción de maldad y lo otro es que como como lo que hacemos en la Procuraduría es interpretar este tenemos una dificultad de que son conceptos jurídicos indeterminados corrupción probidad y toda esta serie de temas que para un funcionario público y eso es lo que yo soy este podría generar confusión cuál es el nicho donde yo creo que si se puede innovar y creo que por el lado de nosotros podríamos dirigir los esfuerzos en capacitación este yo recuerdo que y aquí los que los que han hecho dictámenes lo pueden recordar todo este tema hace 20 años hace 30 años ya existía solo que lo manejábamos a través del artículo 230 de la ley general de la administración pública y los requisitos para o más bien los criterios de abstención o recusación del funcionario procedimientos obviamente ha evolucionado mucho toda esta temática pero no se capacita al funcionario público si no se le deja claro cuáles son los límites de sus campos de acción hasta a dónde va a empezar a entrar en una zona gris que podrían ser los conflictos de intereses y a dónde manifiestamente ya se pasó la raya y estamos en el campo de la corrupción pues es muy difícil pensar que a través solo de opiniones o de manifiestos o de documentos el funcionario va a cambiar estamos hablando de que este fenómeno puede incidir en todos los estratos de la administración pública o de los funcionarios públicos no insisto no tenemos por qué centrarnos en un tema de el jerarca o el encargado de proveeduría no el conflicto se puede presentar en cualquier nivel entonces uno podría pensar que una de las estrategias es retomar el concepto de la constitución política que dice que el funcionario público se nombra con base en idoneidad comprobada por qué no pensar que una de las formas de acreditar la idoneidad es precisamente superar un mínimo de conocimientos básicos en materia de ética y prevención de los conflictos y eso pasa a todos los funcionarios públicos cada cierto tiempo tenemos que pasar por un trámite un poco tedioso de hacer cursos en línea por lo menos en el poder ejecutivo que los manda la dirección general de servicio civil y ahora mide plan como rector de toda la función pública entonces es a través de eso de lograr acreditar que el funcionario público sabe de lo que está hablando sabe cuál es el contenido de estos conceptos y de cómo los va a implementar el día a día si lo contrario me parece que es un poco difícil insisto tenemos el tema de la digamos transparencia o de la independencia que debe tener el funcionario público desde 1978 con la ley general y creo que nos falta entonces de la mano con una muy buena definición de los conceptos la capacitación de los funcionarios es para mí el eje central y no solo insisto porque no me gusta el nombre de la ley no tanto que el efecto va a ser la corrupción del funcionario público sino porque no va a ser más el énfasis en la prevención para que el funcionario público esté en capacidad de distinguir y de apreciar aquellos fenómenos que lo puedan poner en una situación de riesgo excelente uno de los de los pilares de esta estrategia que al fin y al cabo todos nosotros participamos todas nuestras instituciones en esa construcción es darle un mayor énfasis al tema a la prensa te doy la palabra a don Miguel doña Marta y a todas las personas que nos están escuchando creo que de todo lo que hemos escuchado la parte más difícil es la mía es la que definitivamente yo no ocuparía cinco minutos sino necesitaría por lo menos cinco días sin que nos vayamos de aquí porque tengo un sentimiento tan encontrado que me ha llevado a pedirle a Fiscalía General y cuando me tiré como Fiscal General de la República hace unos años hace un año de hacer una pauta en lo que encontrábamos y estábamos encontrando en el país ese dolor interno como fiscal como ciudadano como costarricense como latino se ha impregnado cada día más en mi ser y y hoy siento mucho dolor Marta de ver un país perdido en el marco de la corrupción por eso el término yo a don Iván le digo no lo quite no lo quite tuvimos 20 años desde el 2004 para prepararnos nos equivocamos nuevamente con palabras de ética principios valores ingresamos a creer que eso era un aspecto de carácter disciplinario sancionatorio para nuestros funcionarios públicos empezamos a hablar del debido proceso antes de cualquier programa porque hay que tratarlos bien con mucho derecho y con mucho formalismo pero no nos damos cuenta que a la par de esa conceptualización tremenda metidos en la OCDE metidos en convenios internacionales viniendo a hablar de todo esto habíamos pasado y transgredido 20 años de servicio público en el país hoy que me toca estar al frente de la unidad creo más delicada que en este momento puede tener el poder judicial de encontrarme al frente con cochinilla diamante juan carlos bolaños el hospital las mascarillas de aquí las vacunas que miren son 50 megacasos que tenemos los compañeros de trabajo en donde en ninguna de las puertas que abrimos nos ha dejado de salir una cantidad de funcionarios públicos corruptos que esto asusta asusta a un nivel de que llevamos 800 personas muertas en nuestras calles y es la noticia del día como que si eso fuera un manjar diario para el periodista abrimos las instituciones y nos roban bóvedas completas de los bancos es decir que pasa que nos faltó que es lo que dejamos de ver en todos los procesos de control interno en las capacitaciones es decir que fue lo que de alguna manera se convirtió en un simple término de cumplimiento para que no nos sancionen a nivel internacional entonces hagamos códigos de ética y códigos de control interno y planifiquemos pero que planificamos se nos olvidó que la esencia la esencia del gobierno el funcionario público era su profesionalismo era su integridad era el poder detectar en las universidades los que dábamos clases aquel estudiante de primera robo decente con principios y valores importantes que eran los que iban a formar parte no solo sacarlos de nuestras universidades sino incorporarlos a nuestro mundo del funcionario público a nuestra institución querida cuando a mí me dicen tiene que escoger un fiscal bien en lo que yo sufro porque ya tengo tres detenidos y no voy a escatimar y le dije a mis compañeros no quiero que nadie escatime porque si en la casa hay basura se limpia porque no podemos hablar de otras instituciones ni caerle a funcionarios si nuestra casa también hay jueces hay fiscales hay organismo de investigación judicial hay policía corrupta esto no se vale y a ese panel de un montón de cosas de papeles de documentos de tratados internacionales que me han puesto en el escritorio no los conozco ni los leo porque me da miedo porque después me contamina mejor sigo con el pensamiento del fiscal si algo es incorrecto vamos a trabajarlo entonces cuando ya llegas al nivel del país como está creo que uno de los expositores Don Eber nos planteó nos enfocó el mapa de América Latina y veo el mapa de América Latina en los marcos de corrupción en rojo en rojo y digo ningún país de América Latina está salvado en todo su marco público y no mi Costa Rica deteriorada y muerta yo digo y por ahí veo unas carillas jóvenes como ella como una muchacha que anda por allá etcétera y les digo en ustedes está el futuro en mi país porque creo que algunos de nosotros no lo logramos no lo logramos dejamos 20 años pasar de la historia y nos dimos cuenta que nos pasó por encima el narcotráfico la corrupción y un montón de términos que utilizaría pero no puedo en estos momentos y mi país ya no existe entonces mi reflexión ¿cuál prevención? no me vengan a hablar a mí de prevención actual ya no hay nada que prevenir ya tenemos la corrupción en la casa ahora ¿qué hacemos para sacarla? ¿cuál es el mecanismo que debemos de utilizar para sacar el marco de la corrupción? ¿a dónde están los corruptos? ¿cuáles son para sacarlos? ¿cuál es la implementación que tenemos que hacer con el en los proyectos futuros para sacar a esa gente? porque la tenemos detectada en las instituciones llego yo a las instituciones y ahorita ya casi te pido inmediatamente llego a las instituciones y me no no don Miguel vea vea aquí el carajo que va caminando allá ese es el Mike que es el que paga y aquel que está allá que es el que cobra y ese es el que pero dígame ¿cuál es la institución o si hay eso? y ahora no nos digamos no nos volvamos a ver y nosotros no 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 en todos lados hemos sacado gente y bien a las investigaciones que tenemos que ahorita van ahí viéndolas que lindas van saliendo ¿qué hicimos nosotros? reflexión doña Marta cambié toda mi gente y me tienen casi acusado con un ambiente laboral negativo porque aposté aposté a dos extremos la juventud no me van a creer porque hay veces la gente es así he creído enormemente en mis últimos cinco años en las mujeres entonces mi equipo de trabajo se está conformando hoy con gente joven con mujeres destacadas con muchachos nuevos con un promedio de 35 años y mi versión oficial fue ustedes son el futuro de los próximos 10 años en el manejo de la corrupción de mi país yo me jumilo y me voy pero quiero tomarme mi café feliz sabiendo que ustedes secaron muy bien muy bien muchas gracias bueno usted nos hace un comentario bien interesante y dice cuál prevención pero nosotros sí creemos que tenemos que seguir trabajando en prevención usted mismo está tomando una medida imagínese que usted cambió su personal esa es una medida preventiva porque está pensando en el futuro el hoy sí claro hay que abordarlo o sea la parte sancionatoria detectiva sigue siendo importante pero también hay que invertir en prevención tal vez dos segundos vean esa 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 prevención esa prevención le voy a quitar el que le sobró se lo damos se lo damos vean la cuando yo digo que no creo en la prevención es que no creo en la prevención como ocurrió ahora quiero una prevención agresiva una capacitación no básica ya estamos para un país de una capacitación profunda ya tenemos que caer en un marco de que ya esto no es una broma no podemos salir a las calles y que nos maten vamos a una prevención fuerte fuerte de verdad no de papel y a una capacitación que realmente profundice en lo más profundo del ser de nosotros esos valores que tenemos dentro como costalicenses sí y gracias don Miguel por la aclaración y yo creo que nosotros en nuestras organizaciones pues aquí estamos hablando de las medidas que como órganos de control podemos tomar pero también el país tiene que tomar medidas de largo plazo verdad todo el tema de la educación todo el tema de las oportunidades para los jóvenes y todo esas son medidas de largo plazo pero son medidas que no nos corresponden estamos hablando de las medidas que podríamos nosotros articular a continuación voy a ir formulando algunas otras preguntas que nos ayuden a comprender la tendencia y la perspectiva que está tomando el país en prevención precisamente la corrupción y como es natural en la estrategia nacional de prevención de la corrupción el liderazgo lo tiene el poder ejecutivo pero desde nuestro ámbito de control podemos cerrar filas para promover también una gestión íntegra en el sector público y prevenir la corrupción desde nuestros distintos ámbitos de acción e incluso desde los distintos tipos de control y por la especialidad de cada uno de los ejes de esta estrategia y por las preguntas que nos surgen al abrir la discusión voy a ir formulándole directamente a ustedes algunas preguntas igual cinco minutitos para poder terminar en tiempo hay un componente que es sobre el liderazgo de las acciones preventivas hablemos primero acerca de la gobernanza de las acciones preventivas o sea de cómo se promueve un liderazgo en todo el sector público para el fomento de la integridad venimos de un pasado en el que el país ha dejado relegados los esfuerzos como lo señaló don Miguel mientras que la detección y la sanción de los actos de corrupción han ido evolucionando y según los compromisos nacionales e internacionales han ido evolucionando razonablemente esos que don Miguel no le gusta leer dice en esta fase de detección y sanción existe bastante claridad acerca de las competencias de cada participante este pasado no es atípico este pasado es en general lo que ha sucedido en el resto de los países ahora la estrategia nacional nos abre una oportunidad para que las instituciones articulen esfuerzos sistemáticos y conscientes para promover la integridad y prevenir la corrupción entonces mi pregunta para don Iván y para don Miguel ¿cómo podemos articularnos y contribuir desde otros tipos de controles sea el administrativo y el jurisdiccional con las iniciativas que desde el poder ejecutivo se están liderando en materia preventiva ¿cómo podemos nosotros articularnos? don Iván puede ser una respuesta realista si se involucra el jerarca si no se involucra el jerarca vamos a hablar siempre con convenios con designaciones y mesas de trabajo es una cuestión de asumir el compromiso y vamos a ver yo retomo las palabras porque hay un factor que aquí creo que faltaría alguien muy importante y es el poder judicial la percepción de que estamos con un país ya yo no sería tan negativo pero me da miedo que usted tenga razón este pero y aún así no me gusta la ley mi nombre este pero al final de cuentas si uno lo ve tratando de ponerse los zapatos de un ciudadano es que después de de un caso tan sonado como uno de los que usted mencionó donde pasamos hablando un mes de esa temática y ahora tenemos un nuevo caso y estamos hablando hasta los memes más vacilones que he visto en los últimos tiempos y yo quiero que me dé un trabajo en ese lugar este si usted no tiene una condena entonces ¿para qué? si usted tiene un procedimiento administrativo elaborado por ustedes o por nosotros y ese un acto sancionatorio al final es traído abajo en un proceso contencioso ¿para qué? ¿con qué qué es lo que usted le vende a una persona para para fortalecerlo empoderarlo para que vaya a presentar una denuncia si la denuncia no se le contesta se le contestará dentro de dos años entonces claro que exista articulación o coordinación fundamental es el compromiso lo que yo creo que falta porque ninguna cosa que quede en papel va a poder adaptarse a los cambios que creo que es evidente que todos los días vamos a encontrar una nueva forma de entrar en un problema de estos lo que yo diría es lo fundamental un compromiso permanente de las jerarquías para estar adaptando la respuesta que cada uno podamos dar en pro de mantener esto ajustándolo al son de los tiempos de acuerdo muchas gracias don Miguel sí en realidad yo soy de los que creo que me cuesta mucho esperar y cuesta mucho que se involucre un ente o una persona que tal vez venga cuatro años y se va un partido político que se desaparece en el camino o simplemente ni siquiera en el camino en los cuatro años de vuelo ya no existe yo no lo entiendo yo no voy a esperar eso es decir mi posición es tenemos que luchar abiertamente a lo que hay que hemos apostado para esa situación bueno si ustedes escucharon a los panelistas todos hablan de que llegamos a un punto en donde el presupuesto no nos da la idea no nos da la temática nos hace las oficinas etcétera el ministerio público principalmente bajo la regla de nosotros en Provida fue que tenemos tenemos un organismo de investigación judicial una unidad especializada perfecto tráigámonos por favor quiero saber quiénes son pero cuando me di cuenta que no tenían el valor agregado de auditoría de delitos económicos etcétera entonces usted ¿por qué? por alianzas las alianzas para mí la red interinstitucional que tengamos es el éxito total de cualquier caso es decir si yo si la Contraloría General de la República tiene un problema tiene una causa determinada y podemos sentar a dialogarlo analizarlo y verlo con mis profesionales con los profesionales de Doña Marte de la Contraloría si podemos optar por contener algunas personas en el Tribunal Supremo Elecciones etcétera y logramos compaginar equipos de trabajo el éxito es rotundo el éxito es rotundo no hay forma y lo hemos sacado ahora en unos casos que tenemos en donde definitivamente esa unión de grupo ha hecho ha hecho definitivamente claro siempre pido lo mismo en esa mesa quienes van a estar hay alguno que tiene la mano peluda o no siempre porque porque lo mío es desconfiar es decir esa es mi esa es mi razón de ser soy fiscal 30 años he estado empezamos desde el caso el ángulo hasta el día de hoy y siempre ha sido de alguna manera una pócima secreta la unión de grupo así que un éxito que podamos tener es unificar lo bueno que tengamos cada institución para que compenetremos mesas de trabajo en casos específicos y vean solamente en tres casos que tenemos nosotros marcamos una una actividad inmediata y hoy casi que los tenemos ya tres acusados no puedo decir porque todavía va a salir y no duraron no duraron tres meses pero fue ¿por qué? porque había un grupo que daba esto un auditor que dio el otro el otro dio el otro el otro y al final eso es lo que ocupo para juicio vámonos no me calienten más esto es decir esa reacción Iván del poder judicial tiene que ser inmediata nosotros tenemos casos que hemos acusado en dos años y estamos esperando cinco que nos hagan juicio cinco que nos hagan juicio en estos momentos tenemos un compañero en juicio de cruzitas creo por allá y yo no sé cuánto tiene yo no sé si estarán vivos la gente es decir eso no puede ser es decir es inmediato la reacción tiene que ser por eso es que hablábamos de esa prevención inmediata capacitación profunda y reacción que es la parte sancionatoria inmediata el corrupto tiene que ser tratado inmediato inmediato esa sería de alguna manera esa pócima que estamos trabajando tenemos 10 meses y vamos exitosamente sacando los casos bajo bajo un criterio ya de una relación total entre la gente que tenemos en todas las instituciones y bueno muchas gracias don Miguel a mí yo comparto que las alianzas son una condición importantísima para el éxito de los casos y también comparto que la confianza es el mayor valor en estos temas bueno entonces ahora vamos a pasar al proceso de gestión del potencial humano que es otro de los temas que como todos sabemos tanto las teorías de prevención de corrupción pública como las convenciones internacionales y la evidencia estadística que tenemos disponible apuntan que el proceso de gestión del potencial humano sobre todo en la fase de vinculación de reclutamiento y selección del potencial humano es uno de los procesos con mayor susceptibilidad de corrupción principalmente por el impacto que esto puede tener en la hacienda pública disponer de las mejores personas significa que además de contar con el conocimiento y las capacidades profesionales y técnicas para el mejor desempeño en un cargo público estos servidores también se comporten de manera íntegra y con un espíritu enfocado al servicio público que es algo de lo que mencionaba anteriormente don Iván es por todo esto que le hago la siguiente pregunta a doña Geisel desde la Defensoría de los Habitantes ¿cuál es la visión acerca del establecimiento de sistemas sólidos objetivos y transparentes de reclutamiento de personas para ingresar a laborar en las instituciones públicas? De paso recordando que esto es uno de los temas fundamentales de la nueva ley marco de empleo público Sí, gracias yo creo que como nunca el país necesita que el funcionariado público responda a una serie de características precisamente como lo decía don Miguel donde sea esa integridad esa prioridad como una ruta pero además haya un compromiso con el servicio público pero además digamos haya un querer servir porque no todas las personas pueden ingresar o deberían ingresar al servicio público hay que tener un perfil y ese perfil implica de una u otra forma querer trabajar digamos por colectividades yo creo que a partir de eso es que esto que se está haciendo en el país de tratar de generar procedimientos de contratación más de personal más transparentes digamos más incluso objetivos desde el punto de vista de lo que se espera del funcionario definitivamente que lo único que podría dar es un resultado positivo ahora estamos en una coyuntura especial a partir de la entrada en vigencia de la ley de empleo público pues obviamente sabemos que estamos pasando una situación de acomodo a esta nueva normativa y ese acomodo va a implicar muchos que se van otros que llegan nuevos y creo que va a haber ahí un espacio muy importante para trabajar con estas personas que quieren ingresar al servicio público con las nuevas reglas que tal vez puede ser que en incentivos no sean tan atractivas pero además esto implica también que les pongamos muy clara la situación país como yo rescato esa reflexión de don Miguel que tal vez nos deja así como todos como en shock pero es que en realidad es así vas a entrar al servicio público en este momento que es lo que esperamos de usted esperamos que usted entienda siempre que primero la persona ¿verdad? protección de derechos además de todos los temas de integridad pues desde la defensoria por supuesto que nosotros en los procesos que hacemos de capacitación que esa ha sido una estrategia de la defensoría de capacitación de servidores públicos incluimos temas de no discriminación porque sentimos que también la persona que ingresa al servicio público tiene que tener claro para quién trabaja y trabaja para todos entonces tampoco se vale después decir que no entonces consideramos que por ahí todos los temas que no sobran de establecimiento de códigos de ética a lo interno directrices éticas un poco interiorizar a lo interno a mí me encanta el proceso que se está dando en materia de gestión de riesgos éticos creo que hay que sacarle mucha punta en la institucionalidad porque por mucho tiempo se hablaron de muchos otros riesgos pero no de los éticos y empezar a que cada funcionario que ingresa y los que están en este momento que estamos trabajando pensemos cuáles son los riesgos éticos asociados con lo que hacemos y cómo lo gestionamos ¿verdad? y si a SOS si se enciende ahí un semáforo en amarillo o en rojo si requeriríamos a lo interno trabajar esos riesgos éticos que tiene que ver con conflicto de intereses y muchas otras cosas que se están presentando en la toma de decisiones etcétera entonces yo creo que el camino definitivamente tiene que ser un camino donde la integridad sea la formación e integridad sea un tema fundamental además de la formación técnica ¿verdad? pero además del perfil de a dónde estoy entrando estoy ingresando al sector público y eso ¿qué significa? no es cualquiera no es cualquiera muchas gracias Eisel sí creo que las instituciones deben y voy a usar la palabra blindarse o sea así como en la banca se dice conozca a su empleado nosotros también debemos conocer nuestros empleados ¿verdad? este y no solo debemos hablar empezar a hablar de riesgos de ética también riesgos de corrupción y decirlo así abiertamente en las instituciones ¿verdad? me gustaría ahora darle la palabra a doña Sandra y que nos comparta cómo podemos promover en nuestro país que las postulaciones de personas a cargos públicos cuenten con los requisitos de idoneidad e integridad necesarios para asumir cargos en las instituciones públicas y que exista además transparencia acerca de esa información también en los procesos electorales bueno este para efectos de de ese proceso de ingreso de personas altos puestos a nivel de la función pública indiscutiblemente se necesita modernizar y un poco lo que decía doña doña Heysel tenemos que modernizar tenemos que cambiar los mecanismos de reclutamiento no solo basarnos en un perfil de puesto en requisitos este meramente académicos o de experiencia tenemos que ir más allá y justamente bueno la ley marco empleo público y un poco también la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas nos llevaron a eso en el sentido de incluir mecanismos en donde tenemos que definir competencias pero también comportamientos o sea para tal competencia yo necesito que esa persona se comporte de tal o cual forma entonces tenemos que ir más allá yo creo que en algunas instituciones no sé si en todas si los que estamos aquí compartiremos el criterio de pronto en procesos de reclutamiento nos hemos quedado un poquito atrás en ese sentido en esa modernización en ese bueno retomar metodologías nuevas para actualizar y ir más allá esas entrevistas que se hacen para para el reclutamiento vamos más allá no tenemos que solo ver cuál fue la experiencia o la o los títulos académicos que puede tener una una persona que va a ingresar al sector al sector público sino entonces cuáles son las competencias y comportamientos insisto en cuanto al tema electoral pues indiscutiblemente eso es un trabajo propio verdad un análisis que se tiene que hacer justamente y y voy al trabajo que ha venido haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones en ese sentido en marzo del presente año se incluyeron o más bien se presentó un paquete de reformas electorales al a la Asamblea Legislativa justamente evidentemente ante el respeto de los poderes de la República se les presenta para que los legisladores pues tengan a bien trabajar en esos temas y por supuesto que entonces ahí se están haciendo una serie de eventuales propuestas para que sean tomadas en cuenta particularmente en el tema del reclutamiento pues son temas doña Marta que por supuesto que vienen desde la posibilidad de modificar artículos de la Constitución Política así que va más allá entonces por supuesto que esos son temas que se tienen que ver desde desde el ámbito del Tribunal Supremo de Elecciones y por supuesto desde el ámbito legislativo sí claro pero también hay temas que quizás se podrían trabajar digo yo en materia de transparencia y de información a la ciudadanía para que a la hora de escoger la ciudadanía también conozca mayores detalles que le que llegamos a tomar en consideración a la hora de gestionar su derecho claro que sí muy importante retomar entonces el trabajo que viene desarrollando el Instituto de Formación y Estudios en Democracia el IFED que es parte del Tribunal Supremo de Elecciones en donde ellos llevan a cabo procesos de capacitación desde niños de primaria jóvenes personas adultas por supuesto y personas militantes de partidos políticos justamente porque necesitamos fomentar y esa es una de las funciones sustantivas del Tribunal Supremo de Elecciones fomentar una participación cívica activa y muy pensada también se han venido promoviendo temas de información el voto informado justamente precisamente para que las personas se tomen su espacio su tiempo para que revisen para que el voto que vayan a emitir porque tenemos que emitir un voto es nuestra responsabilidad y tenemos que agradecer que vivimos en un país que nos permite esa posibilidad al emitir el voto no es votar por cualquiera sencillamente tenemos que tomarnos nuestro tiempo para revisar justamente perfiles características de la persona que queremos en ese puesto político esa es también una responsabilidad básica de nosotros como ciudadanos sí muchas gracias y todo un reto porque para las próximas elecciones municipales tenemos más de 44 mil postulantes ¿verdad? eso es lo que leí por ahí en los medios si creo que en este tema del potencial humano es importante si los códigos de conducta es importante las competencias los comportamientos pero también es importante lo que decía Geisel cómo interiorizamos y cómo le damos seguimiento a eso porque no es suficiente tener los instrumentos ¿verdad? y ahí digamos hay riesgos eso es un reto pero también tenemos otros retos por ejemplo cuando usted tiene un proceso de reclutamiento y selección y usted quiere conocer a sus postulantes pero hay cosas que no podemos conocer como por ejemplo la aplicación financiera a las personas los niveles de endeudamiento ¿verdad? que eso al fin y al cabo altos niveles de endeudamiento podría generar un riesgo de corrupción y esos temas digamos son confidenciales ¿verdad? entonces ¿cómo manejar eso? es un reto y para nadie es un secreto que en la institucionalidad pública tenemos altos niveles de endeudamiento nuestros funcionarios y funcionarias entonces son temas que hay que saber al interno de las instituciones y buscar alternativas para manejar con formación con capacitación como decía Iván hace un momento bueno otro componente de la ENIP es la apertura de la gestión pública la transparencia es fundamental para prevenir la corrupción y eso no cabe duda a nadie al continuar con los enfoques tradicionales de control administrativo y social con controles políticos mediáticos y sociales estos mecanismos aumentan la probabilidad de que los actos de corrupción sean detectados y sean denunciados reduciendo así el incentivo para la corrupción tanto en el sector público como en el privado para lograr mayor transparencia las instituciones deben divulgar información primaria y transaccional de su gestión en lugar de seleccionar qué información proporciona también se debe incrementar la confianza en la denuncia de actos de corrupción implementando medidas efectivas de protección al denunciante más allá de la simple protección de su identidad promover la formación ciudadana también es esencial para que las personas puedan identificar actos de corrupción y respaldar su denuncia la ciudadanía también debe participar en la cogestión de lo público influir en las decisiones según sus intereses y sus necesidades perdón y supervisar el cumplimiento del marco legal que rige la gestión de los fondos públicos esto motiva una mayor participación y contribuye a un gobierno más transparente y responsable finalmente es necesario explorar enfoques innovadores para promover un comportamiento ético en las interacciones entre la ciudadanía y el sector público como campañas informativas y estrategias de cambio de comportamiento para desalentar las prácticas corruptas estos esfuerzos buscan fortalecer la integridad en la gestión pública y empoderar a la ciudadanía en su papel de supervisión y participación en la administración de los recursos públicos sobre esto le hago una consulta a doña Geis acerca de cuál es la importancia y los mecanismos para empoderar e interesar a la ciudadanía para que participe más activamente de la gestión pública cómo se puede generar una cultura pública proclive a la apertura a la ciudadanía y a las personas usuarias de los servicios públicos para nadie es un secreto que muchas instituciones continúan siendo muy cerradas a esta participación al tiempo que se promueve se promueva una ciudadanía interesada en hacerlo Sí, ese es el reto el gran reto el promedio de transparencia en el sector público costarricense del 2021 que fue la última medición que hicimos que decidimos paralizar para realizar algunas reformas a la metodología que usábamos decía que el promedio nacional estaba en 48 puntos de 100 ¿verdad? ya eso nos dice mucho ¿verdad? Ahora cuando nosotros en las denuncias que recibimos en Defensoría que recibimos mucho personas denunciando cosas muy distintas en materia de gestión pública en la mayoría de los casos nos hemos abocado a determinar qué es lo que más denuncia la gente qué es lo que la gente quiere ¿verdad? Lo primero son las omisiones de respuesta las personas quieren que la institucionalidad dé una respuesta a sus necesidades ¿verdad? En muchos casos puede ser que la respuesta sea no ¿verdad? No, esto no es competencia nuestra, etcétera ¿verdad? Pero eso nos deja ver algo y nos deja ver el tema del acceso a la información la gente considera que no tiene la información suficiente sobre lo que está haciendo su autoridad local nacional etcétera ¿esto qué es lo que genera? genera mucha especulación porque entonces yo construyo ¿verdad? y hay imaginarios la gente y después los imaginarios se convierten en realidad cuando ya don Miguel viene y nos dice no, no era mentira que era corrupto era corrupto ¿verdad? y claro pero la gente el pueblo lo va construyendo y la gente te dice ahí hay corrupción si usted me pregunta ¿cómo lo sé? no sé pero lo sé porque alguien me dijo que alguien me dijo que alguien me dijo ¿verdad? que por allá estaban recibiendo una dadiva etcétera eso ¿cómo se para? ¿verdad? ¿cómo nosotros también tenemos que o logramos recuperar la confianza que hablaba doña Marta? yo creo que la información es vital cuando una institución hace un poco lo que decía doña Marta da el paso extra y dice no solo le voy a brindar la información básica voy más allá le voy a contar qué hago yo para satisfacer las necesidades que usted me está planteando ¿verdad? y ahí se genera una comunicación diferente ¿verdad? la persona el usuario de los servicios dice ya entiendo qué es lo que están haciendo ya entiendo por qué no se termina esa calle ¿verdad? ¿por qué? si yo pago y pago peaje sigue siendo esa misma calle estando en mal estado no entiendo eso ¿verdad? bueno entonces ahí información básica y después también de una u otra forma ¿por qué la gente es tan este quitada vamos a decirlo a participar en los asuntos públicos? porque siente que pierde su tiempo la gente siente que es invitada a una reunión es escuchada pero que no es tomada en cuenta su opinión entonces hacer procesos de involucramiento de la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas en el seguimiento en la implementación ¿qué tiene de positivo? la legitimidad de esa política y de esa acción la gente de una u otra forma se siente comprometida ¿qué tiene de negativo? son procesos más largos y a veces la institucionalidad pues ante eso dice bueno es que lo que podría yo decidir hoy con la participación de la gente me va a durar un montón de tiempo pero es que después la gente sí va a poder pedir cuentas sobre algo que conoció desde el inicio entonces yo creo que por ahí son herramientas nosotros optamos desde la defensoría hasta el cansancio por el acceso a la información y por recuperar los canales de comunicación entre la institucionalidad y las personas ojalá nosotros los órganos de control no tuviéramos que ser el intermediario entre el habitante y las instituciones en la mayoría de los casos lo somos pero ojalá no fuera así podemos restaurar ese puente y una vez restaurado ahora sí decirle ahora sí habitante usted puede seguir hablando con la institución y usted tiene que responderle ¿verdad? y empezamos a generar credibilidad nuevamente en el sistema de una u otra forma y eso ya de por sí empieza a fortalecer empieza a generar otro tipo de relaciones a mí me parece que la defensoría ha hecho un muy buen aporte con el tema de la red de transparencia porque también la participación ciudadana no es solo que nos reunamos y que rendamos cuentas sino tener a disposición de la ciudadanía información información sencilla para que la gente la pueda comprender ¿verdad? lo cual para todos nosotros es un esfuerzo muy grande porque somos muy técnicos todos ¿verdad? pero sí el hecho de tener información también incrementa la participación de la ciudadanía en el control social Doña Marta y tal vez para las buenas noticias digamos un poquito cuando una institución te llama y te dice es que no me va a evaluar este año yo necesito que me evalúe porque metí dentro de mis acciones estratégicas promover la transparencia y estoy tomando acciones ¿qué pasa? necesito que esto siga ¿verdad? eso para nosotros es música ¿verdad? música en el entendido que hay un compromiso y ese compromiso hay que aprovecharlo bueno muchísimas gracias doña Hegel no sé doña Sandra si usted nos quisiera agregar en el tema de la generación de transparencia hacia la ciudadanía sí por supuesto en realidad tenemos que abrir los espacios y los mecanismos para tener la información al día bien lo decía doña Juana y Guzmán en su exposición del miércoles en este congreso que no es sólo tenerla no es sólo colgarla no es sólo mantenerla ahí sino que es actualizarla constantemente de manera tal que las personas usuarias de los servicios de las diferentes instituciones tengan acceso a una información oportuna y que incluso los lleve a tomar acciones o decisiones incluso hasta denuncias en caso de que no se tenga de esa forma así que pues compartimos totalmente desde el Tribunal Supremo de Elecciones esa posición muy bien muchas gracias bueno ahora vamos a hablar de un último componente y es la gestión de los riesgos de corrupción en las relaciones público-privadas especialmente en las alianzas públicos-privadas estas alianzas tienen como objetivo principal generar beneficios para el público y mejorar la calidad de vida aunque los objetivos de ambas partes puedan de alguna manera diferir esta colaboración público-privada ofrece oportunidades para ampliar la prestación de servicios públicos y brindar servicios a la comunidad pero también conlleva desafíos en términos de compartir responsabilidades riesgos y comprender los marcos legales de cada sector para garantizar la integridad en la administración pública y prevenir la corrupción es importante abordar varios aspectos en este tema uno la toma de decisiones y la supervisión deben seguir siendo responsabilidad del sector público para mantener la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad esto significa que las decisiones públicas deben ser independientes objetivas y transparentes en segundo lugar se deben establecer controles sobre los intereses privados en las transacciones con el sector público para evitar conflictos de interés que puedan perjudicar nuestra sociedad esto implica limitar la influencia de los intereses privados en áreas críticas del sector público y fortalecer los mecanismos de supervisión para prevenir la corrupción se deben implementar medidas como legislación contra el soborno regulación del cabildeo y restricciones en el movimiento de funcionarios entre el sector público y el sector privado también es esencial fortalecer la supervisión de áreas susceptibles de corrupción como la contratación y la concesión de permisos por último promover la integridad en las organizaciones privadas y fomentar programas de cumplimiento también es fundamental el sector público también tiene un papel importante en proporcionar información y alentar al sector privado a interactuar con integridad en su colaboración reconociendo por supuesto los beneficios sociales de hacerlo por tanto perdón en este tema de gestión de riesgos en la interacción del sector público con el privado quisiera hacerle una pregunta a don Miguel ¿cuáles son los principales riesgos observados y materializados en estas relaciones entre sector público y privado principalmente en cuanto a las contrataciones públicas? ¿cómo sugiere usted podríamos mitigar algunos de estos riesgos? y le hago la pregunta por la experiencia don Miguel que difícil doña Marta no es difícil para usted no no es la parte más sencilla es la parte más sencilla pero en cinco minutos no puedo no importa le doy diez vean este yo siempre he creído que las alianzas y creo que no han sido malas cuando tenés un alto nivel empresarial privado cuando tenés una empresa de muy altos niveles que guardan ese control esa supervisión ese trabajo con compañías de muy alto nivel que ellas mismas regulan ese ese sentimiento hacia su hacia su identidad como institución y la protegen porque voy a decir un nombre porque la empresa es la empresa y tengo que tener el reconocimiento de eso en el mundo porque eso es lo que vendo y eso es lo que me hace ser quien soy pero cuando tenemos la alianza pública y el ente público no tiene esa capacidad de supervisión no tiene esa vocación y amor de identidad sino que lo que está esperando es que esa empresa suelte la platita para mis empleados se llama soborno nacional o transnacional ahora entonces tenemos un serio problema porque entonces las alianzas no combinan no vamos a combinar jamás entre un alto nivel empresarial bajo el criterio del estado entonces que buscamos que en los países que está pasando lo que nos está pasando empresas que tengan de alguna manera una apetencia también al soborno y a la corrupción entonces nos queda muy sencillo la empresa tiene el dinero tiene el poder pero también tiene el marco de corrupción y entonces les es muy fácil estirar la mano les voy a contar en algo muy pequeñito porque esto fue una pequeña denuncia que nos llegó hace mucho tiempo cuatro o cinco empresarios costarricenses se unen con un cariño enorme porque tienen un proyectazo para el bienestar de Costa Rica no voy a decir en qué materia meten toda su inversión todos sus ahorros todo pero se comprometen como personas pruebas este y de nuevo muy buenas familias a decir esto lo vamos a llevar adelante al segundo año me buscaron y me dieron don Miguel que pasó no logramos nada como estamos perdiendo la empresa perdiendo las inversiones y perdiendo todo ¿por qué? porque no ha habido un solo contrato o una sola licitación que hemos pedido al estado donde nos hayan pedido mordida y nosotros como dijimos no lo vamos a hacer estamos en quiebra y el año pasado cerraron operaciones no pudieron competir eso es eso es tremendo esto es lamentable eso es algo muy serio porque hay mucho empresario y mucha empresa en nuestro país que viene con conceptos muy claros de honestidad novidad etcétera a invertir en nuestro país pero se encuentran con eso entonces los cuidados son tremendos bueno y lo hemos estado viendo en la mayoría de situaciones no nos podemos alejar mucho de una realidad hace poquito yo estuve en la entrega de los escáneres en APM Terminal con el señor presidente y una comitiva de todo el estado etcétera y estuvimos por judicial y todo el mundo se quedó yo me quedé como diciendo ¿por qué? porque estaban toda la policía estaba espacio aéreo teníamos tenemos buzos tenemos todo wow esto va a ser maravilloso vean es una astucia tan tremenda no llevaba Mabunik ese día ya habían chocado los chunches ya habían pegado los chunches en los escáner ahora cortaron la electricidad cortaron el cable ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? y a mí no me vengan a decir que eso es una empresa u otra no, no, no ¿cómo logramos doña Marta hacer que realmente estos enlaces empresariales sean realmente un espacio donde la corrupción no esté presente? porque lo que ocurre ocurre adentro ahora como no puede adentro ocurre afuera pero entonces ¿qué empresa va a querer invertirle con el Estado? ¿quién va a querer de una manera voluntaria llegar y decirle señor Estado yo quiero estar con ustedes haciendo un aeropuerto una carretera ninguno entonces vamos hacia un abismo desde ese punto de vista se nos complica enormemente esos alianzas a nosotros en el marco sancionatorio porque es más fácil llegar a una institución pero cuando tienes ya que romper los esquemas de una empresa privada y ojalá transnacional donde sabemos que los jueces se ocultan porque para pedir internacionalmente una documentación el juez de allá dice ay miren que lástima no podemos y ahora con la protección de datos que nadie sabe yo todavía no sé nadie sabe que es protección de datos entonces abrimos a alguien y nos dicen no protección de datos no pueden tocar eso porque todos esos datos son privados y cuáles datos son privados estamos pidiendo la cédula qué es lo que pasa aquí ah pero es que detrás de esa cédula existe un nombre y detrás de ese nombre existe un pum 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 ah con razones privaditico aquello verdad eso es la problemática que estamos teniendo creo enfáticamente que los estados van a tener que en algún momento llegar al mundo de la privatización y quedarse simplemente como órganos asesores consultores controladores supervisores porque de lo contrario doña Marta va a ser muy difícil que podamos combinar entre la empresa pública y una empresa privada si los marcos de corrupción son los que tenemos entonces diríamos don Miguel que los principales riesgos observados son los y observados y materializados porque no son solo observados son los temas de la ética los temas de probidad rotundamente no hay otro es decir vuelvo al punto de la integridad vuelvo al punto de que tocaban las compañeras en cuanto al reclutamiento vean si no reclutamos vocación si no reclutamos perfiles de amor de amor a lo que hacemos esto está perdido por un salario no vamos a poder pero ahí entra entonces en juego de lo que mencionaba Iván del tema del compromiso de los jerarcas cómo promover el propósito para el cual estamos trabajando en una institución Iván no sé si usted quiere referir al tema de estos riesgos observados y materializados o algunos de los temas que lo vi ahí con ganas de participar estaba por apoyar pero vamos a retomar parte del tema porque me he enfocado más en la capacitación nada más hago un pequeño recuento histórico el derecho de petición está desde el año 49 no somos capaces de manejarlo bien será porque no estamos bien informados y con todo respeto a usted doña Marta vamos por la tercera ley de contratación ¿verdad? históricamente y se han arreglado los problemas de contratación de la influencia negativa que puede haber tal vez no perdón Iván pero es que una ley no arregla el problema por sí solo son las personas las personas ¿y cómo le llegamos a las personas? por lo menos digamos y también manejemos y seamos tal vez un poco más transparentes aquí todos amamos el ambiente ¿verdad? somos un país verde somos un país reconocido internacionalmente yo le pregunto a través suyo a todos los presentes que me digan en el último año ¿cuántos árboles han ido a sembrar? yo no sé ¿cuántos? ok ¿los demás? 3 ok si le sacamos un porcentaje debe ser el 5% de la gente que nos acompaña entonces todos somos probos y todos somos probablemente todos lo digamos ahora ¿por qué no lo comprobamos? ¿por qué no hacemos insisto en los cursos obligatorios para poder ingresar al servicio público cursos obligatorios anuales para mantener una calificación mínima en el sector público cursos de verdad donde realmente se y démosles la capacitación a los funcionarios públicos para que sepan diferenciar un tema de corrupción un tema de conflicto de intereses un tema de puertas giratorias y mantengámonos todos los años molestándonos con esos temas y ahí sí podemos exigir sí doña Marta si yo lo sabemos muy bien las leyes no cambian los comportamientos pero entonces vámonos al lado humano esa es la perspectiva no, no totalmente de acuerdo y la nueva ley de contratación viene a regular cosas que antes no estaban reguladas y que son muy importantes ¿verdad? todo el tema de la planificación y muchos otros temas el tema de la transparencia hace un énfasis importantísimo y le agrega muchísimo valor a la prevención de la corrupción la nueva ley pero usted sabe que cuando hay corruptos corruptos van a buscar la forma eso que si no que lo diga don Miguel ¿verdad? bueno yo creo que la discusión ha estado bastante interesante me parece que aquí se han mencionado aspectos importantes y a mí me toca una parte un poco difícil que es resumir todo entonces es importante destacar que a pesar de que tenemos un país bastante perdido ¿verdad? mencionado Miguel pero también él rescata que la prevención sigue siendo importante y yo creo que en eso tenemos que seguir dando la lucha no hay que dar marcha atrás hay que fortalecer estos ejes que tiene la estrategia nacional de lucha contra la corrupción de prevención que básicamente nosotros todos participamos junto al poder ejecutivo creo que tenemos que los jerarcas impulsar que esta ley se logre implementar yo he estado participando en algunas de las actividades y los jerarcas no llegan y eso es una tristeza y yo bueno don Miguel ha estado don Iván ha estado en las actividades la defensoría también ha estado la señora defensora pero somos los órganos de control ahí y a mí me parece que los otros jerarcas deben estar sector municipal sector descentralizado poder ejecutivo verdad ahí ha estado por supuesto justicia que está liderando pero uno sí extraña la participación de ah bueno el poder judicial ha estado con magistrados presentes pero sí creo que para que tenga éxito debería haber una mayor participación quiero rescatar la posición de don Miguel cuando él dice hay que articular hay que forjar alianzas la Procuraduría de la Ética no debe estar sola hay que apoyarla y debemos apoyarnos unos a otros del Ministerio Público en materia de nuestras competencias respetando las competencias etcétera pero apoyarnos porque la lucha que hay que dar es muy grande realmente quiero también rescatar de la parte del potencial humano que tenemos que ser muy cuidadosos como estamos refutando y seleccionando y cambiar las formas tradicionales en que lo hacíamos y que es importante los códigos de ética es importante las competencias los comportamientos pero hay que estar vigilando actualizando y haciendo que las cosas se cumplan pero no es porque lo cumplan por cumplirlo es porque hay que interesar que esos instrumentos son importantes para la prevención de la corrupción ¿verdad? en el tema de la transparencia creo que todos compartimos con doña Geisel que el tema del acceso a la información pública es importante y como dice doña Sandra actualizada todo lo que podamos toda la apertura que pueda tener la gestión pública es importante para que la ciudadanía tenga acceso no solo a cómo hacemos las cosas sino también cuánto cuestan las cosas cuáles son los resultados que tenemos y de manera sencilla este es un reto que no es sencillo para la institucionalidad porque somos bastante complejos bastante complicados para el ciudadano no nos comprenden pero si tenemos que hacer un esfuerzo ¿verdad? para poder generar esa mayor participación de la ciudadanía y el tema de las alianzas público-privados ¿verdad? y esto que nos menciona don Miguel a mí me parece fundamental o sea el riesgo materializado de ética de probidad y de integridad nada más y nada menos ¿verdad? eso nos dibuja muy mal ¿verdad? nos dibuja muy mal yo quisiera darles unos últimos minutos finales para que cada uno haga su conclusión o el comentario que guste hacer siempre en la línea de este congreso me parece que esta ha sido una oportunidad maravillosa tenerlos a ustedes escucharlos compartir sus experiencias y sus enfoques entonces quizás si empezamos en el orden por don Iván para que cierren como ciudadano costarricense como integrante de la clase media que recibió una educación amparada por el estado una educación universitaria amparada por el estado yo a pesar de que el panorama es muy sombrío yo creo que hacer patria es luchar por una por una de cualquier trinchera sea pública o privada porque todavía hay esperanza de algo entonces como costarricense creo que hay que buscarle alguna solución alguna parte aunque sea un poquito y si no lo tiene sentido ser costarricense ustedes tienen en la procuraduría digamos un brazo muy importante que es la procuraduría de la ética en esta lucha verdad entendí que la pregunta era personal no es institucional personal institucional institucionalmente este 75 años no nos vamos a dejar tirados la procuraduría siempre va a estar no por las personas que estemos sino porque la institucionalidad del país requiere una procuraduría requiere un ministerio público requiere un tribunal supremo de elecciones nosotros no nos hemos equivocado como país en la definición de los órganos ahora lo que insisto en el tema es que los jerarcas de esos órganos le pongan atención a este tema y se sienten a hablar como ya lo dice usted acudan a las reuniones aporten y si lo juegan como un tema importante llevemos a la ética llevemos a la probidad al discurso que tenemos también en otros temas con esa misma importancia hagámoslo parte del día a día bien bueno siempre que hablamos de corrupción identificamos tres momentos detección un poco prevención detección y sanción en este caso yo creo que lo que queda claro es que en prevención no estamos bien hay un camino que recorrer y en eso yo creo que cada institución como hemos planteado pues tiene también hay una agenda presente en detección pues ahí vamos ahí vamos sin embargo se requieren algunas reformas en materia de denuncia además y en sanción no digo no digo más pero creo que que por ahí también hay un tema entonces yo creo que con ese escenario claro lo que hay que hacer es tomar acciones verdad y desde el punto de vista de las competencias de cada institución nosotros queremos trabajar desde la defensoría en el tema fuertemente de prevención de hecho en ANIP estamos por ahí en ese componente también y pues como lo dice muy bien don Iván esto es una responsabilidad de todos y todas esto no es de una institución ni de una persona ni de la procuraduría ni de los órganos de control hacemos patria hacemos país todos los días cada persona y también esto genera paz social de una u otra forma el hecho de procurar espacios democráticos con mayor credibilidad etcétera pues obviamente que eso también va a contribuir a que el país tenga mejor calidad de vida en general y mejor desarrollo bueno de mi parte por supuesto que agradecerle a la Contraloría General de la República especialmente a doña Marta estos espacios no solo ver a esta mesa de reflexión sino todos los espacios de diálogo de actualización de información de conocer cómo están funcionando otras instituciones cómo están cómo estamos funcionando la institucionalidad pública en diferentes ámbitos justamente porque necesitamos hacer un frente común en la medida en la que podamos hacer un frente común en la medida en la que podamos apoyarnos ayudarnos como institucionalidad podemos luchar contra las diferentes situaciones las diferentes situaciones que nos están afectando el día a día desde el Tribunal Supremo de Elecciones por supuesto que seguimos en esa lucha esperando por supuesto y tratando luchando desde la alta jerarquía hasta los niveles más operativos justamente para llevar y tomar conciencia de que nos debemos dar al ciudadano y que esos servicios que nosotros prestamos son absolutamente fundamentales desde todo punto de vista así que creo que estos espacios indiscutiblemente tienen que repetirse tienen que mantenerse y necesitamos entonces justamente la participación de todos Gracias a Omar de la Contraloría y a todos ustedes que es a la gente que nos debemos a todos los que nos escuchan a toda la gente que está afuera a todo aquel costarricense que está ahí tiene que creer si no cree cerramos no hay nada más que hacer en este momento el Ministerio Público ha tomado una batuta ya yo te digo la prevención vamos a avanzar vamos a profundizarla eso no nos corresponde mucho pero vamos a estar ahí porque a mí me encanta estar ahí pero estamos en un proceso de de detectar que es la mitad de ese proceso abrimos las puertas rotundamente a todas las instituciones auditores contadores médicos el que quiera venga preséntese converse y accionamos porque lo que sí estamos es detectando que era una puerta que se había cerrado en los últimos años en la misma institución hoy con la nueva figura de don Carlos hemos hecho una apertura total del Ministerio Público en facta lo que es la parte de corrupción se abrió rotundamente pero sí estamos realizando un trabajo un poco más severo ya detectamos y ahora el lema es no sancionamos ahora detectamos y volcamos no podemos frenar más esto un ejemplo de esto es policía corrupto policía que se cobró policía que se volcó policía que se detuvo es decir ya no más entonces no podemos seguir en eso entonces estamos en una parte sancionatoria creo que fuerte escaneando todo el sistema nacional institucional policial etcétera hace un trabajo sumamente dedicado los últimos 11 meses han sido una lucha tremenda y un sentimiento tremendo de una reticencia fuertísima del funcionario público pero bueno en esa parte estamos entonces estamos en proceso de detectar y sancionar y creo que eso es una parte también que nos alinea a la prevención porque la sanción es prevención y si se escucha lo que siempre se escucha 32 pasadas y va para la calle que tristeza entonces tratemos de que esas 32 pasadas sean para ir a la cárcel ese corrupto o violador o lo que sea no podemos tener más gente así Costa Rica era muy linda somos esencia decía el ICT y si no volvemos a esa esencia de ser costarricense esa esencia de ser en pura vida de ese cuidar nuestra esencia que era eso era el vecino con el gallito a la par del otro esa amistad perdemos el país no podemos dejarnos influenciar por las malas conductas extranjeras volver a ser vean yo creo mucho en el ser tico esa esencia de ser nosotros y yo creo que ningún tico ninguna historia se refleja como acto de corrupción se refleja por otra cosa por gritar por tomarnos un guarito por etcétera pero nunca corruptos entonces donde está el tico donde se quedó a donde lo dejamos y yo creo que como decía lo podemos recuperar así que vamos a recuperar a esa esencia de ser tico y el pura vida porque eso es lo que nos marcó la vida de un gran de grandes personas que le puedo asegurar hicieron historia y no solo en Costa Rica sino en el mundo por qué no volver a eso tenemos la capacidad de nuestra gente así que nuevas generaciones ustedes son los que nos escuchan son el futuro nuestro tengan la claridad de que si pueden y si estamos todavía por ahí podemos ayudarles muchas gracias bueno no muchas gracias a ustedes don Miguel usted está aquí precisamente porque lo que usted hace que usted dice la prevención no es lo mío pero es precisamente la experiencia los aprendizajes de ustedes lo que nos pueden a nosotros orientar para enfocar de mejor manera la prevención les agradecemos a todos su presencia aquí realmente el desencanto la indignación la desconfianza de la ciudadanía en la institucionalidad tiene un precio que va muchísimo más allá de lo que podamos contabilizar de todos los actos de corrupción juntos o sea eso va más allá de lo que pierde la hacienda pública eso tenemos que tenerlo claro por eso es que es importante que nos unamos que nos articulemos para una para dar una mejor lucha pero también para prevenir les agradecemos muchísimo de ver los aportes y muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes y que nos han seguido por el canal oficial de YouTube de la Contraloría muchas gracias gracias gracias